¡Que si es! ¡Claro! ¡Sacan a Tule! ¡Ay! ¡Ooooh! ¡Atra! 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 ¡Echo! ¡Es que el cantón quería que era de trabajo! ¡Ah! ¿Qué era? Es como si terminaba así tu acción ¡Era de trabajo! ¡Atra! 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 ¡A參! ¡Atenadato! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8! Solo dos pasos ahora sobre el balón. ¡Mira! ¡Gol! Vamos a poner todo de cortar ahí. Venga, venga, venga. Dos pasos. ¡A izquierda, a izquierda! Cortero, pero mal quitado. Supa cortera de la primera, pero cuánta puede haber. ¡Ehhh! ¡Fuera, fuera! ¡Ey, Vola, fuera! ¡Vamos, tú, tú! ¡Vamos, Vola! ¡Vamos, Vola! ¡Va, Vola, Vola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antonio, ¿es otro o los 10 pases con otra variante? No, 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 no.